La planificación para el curso escolar 2021-2022 en todas las enseñanzas ha requerido de un profundo trabajo científico metodológico para realizar los ajustes curriculares sin que ello afecte la esencia de los contenidos en el programa de estudio. La universidad abre sus puertas a la presencialidad el próximo 4 de octubre. El próximo 4 de octubre comenzarán todos los estudiantes de primer año de todas las carreras y formaciones. El resto de las carreras va a comenzar de la misma manera el primero de noviembre. En cuanto a los estudiantes de nivel superior y técnicos medios que no cerraron el esquema de vacunación por no tener la edad requerida, la rectora de la Casa de Altos Estudios destacó. Los estudiantes del nivel superior de la formación de ciclo corto que no han concluido el esquema de vacunación porque son muchachos que son menores de 18 años y tanto carreras universitarias que casi todas son muchachas porque los varones hicieron un año de servicio y por lo tanto tienen más de 19 años. Las muchachas universitarias y los muchachos de ciclo corto y los técnicos medios que no han concluido su esquema de vacunación porque no tenían la edad y terminan ahora en el mes de noviembre pues se incorporan a la actividad escolar el primero de noviembre. La COVID-19 impidió la titulación en la fecha prevista de los nuevos profesionales de la salud. En los próximos días la Universidad Médica cumpliendo con los protocolos dictados realizará la graduación de estos jalenos que desde hace meses trabajan arduamente en el enfrentamiento al SARS-CoV-2. Nuestros estudiantes dieron la respuesta que esperábamos, se terminaron sus ejercicios de culminación de estudios y se incorporaron de manera inmediata a trabajar por la situación epidemiológica que tenía la provincia, pero no han recibido su título, su titulación oficial. Y estaremos realizando en los próximos días la graduación. Esta graduación para poder respetar las medidas higiénico-epidemiológicas y que no haya ningún tipo de transmisión va a estar dividida en cuatro momentos. O sea, el jueves 30 de septiembre a las 9 de la mañana se estarán graduando todos los alumnos de licenciatura en enfermería, todos los alumnos del técnico superior de ciclo corto y los alumnos que terminaron el técnico medio en asistente paciente. El actual contexto epidemiológico no impide que las universidades en nuestro país garanticen la calidad y el rigor en el proceso de formación de las nuevas generaciones. Prioridad esta para el Ministerio de Educación en Cuba. Juniel González Hernández, Notisur.